Hoy día estamos en un momento verdaderamente crucial, en un momento verdaderamente crucial porque estamos prácticamente a puertas de que comience el proceso eleccionario más irregular de la época democrática en el país. El proceso en donde los candidatos que se presentan no responden a partidos y donde los partidos que se presentan andan buscando candidatos, es decir, donde hay un cambio absoluto entre la persona y los principios. Porque no existe una cohesión necesaria para que efectivamente podamos garantizarle al Perú que la conducción de la nación, que no solamente es la conducción del Palacio del Gobierno y de Cuatro Manzanas a la Redonda, sino que está establecida también en Tambopata. Tenemos que gobernar Caballococha, en Tarata, en Acobamba, en Huancabelica, en todas partes. Tiene que tener precisamente una formación común para que cuando llegue a gobernarse un país, todos los ciudadanos que van a decidir en nombre de los peruanos tengan por lo menos los principios básicos y la formación esencial para que podamos garantizarle al Perú una mejora. No hemos tenido disciplina en nuestras ambiciones. Y efectivamente es lo que ha sucedido en los últimos años y que lamentablemente vemos que está sucediendo ahora. Eso los italianos lo llamaban el cualquierismo. Es decir, cualquiera cree que puede ser efectivamente alcalde, presidente regional, miembro del gobierno regional, diputado, senador, cualquier cosa. Basta con que tenga ganas o basta con que aparezca con ganas. Basta con que me consiga un poco de dinero. Basta con que me consiga un auspiciador. Basta con que me haya hecho notorio, no notable, notorio, porque tenía una actividad que efectivamente es de esparcimiento o de gusto del pueblo para su propio Solaas, para su propia diversión. Y pensamos que de ahí podemos dar el salto prácticamente a la política. Eso es lo que ha sucedido en los últimos años. Y de esa manera es como se ha conseguido prácticamente las huestes que han llevado al Parlamento muchas de estas organizaciones. sin preparación, sin estudio, sin cohesión, sin vida conjunta, sin militancia, es decir, sin haber aprendido el ABC de la política.